Respeto Chiquitas tienen que entender, que hay muchas cosas que aprender Que siempre en la vida si no son divinas, te va a tocar perder Ustedes hablan mal de mi, y yo las voy a hacer sufrir No me busquen pelea, terminen las veas, esto va a ser así Respeto, tengan conmigo, yo se los digo Respeto, con mis amigos, también Respeto, respeto, en todos lados, respeto, yo soy mejor Lo que yo digo está bien Chiquitas tienen que entender, que hay muchas cosas que aprender Que siempre en la vida si no son divinas, te va a tocar perder Ustedes hablan mal de mi, y yo las voy a hacer sufrir No me busquen pelea, terminen las veas, esto va a ser así Respeto, tengan conmigo, respeto, yo se los digo Respeto, con mis amigos, también Respeto, respeto, en todos lados, respeto, mucho cuidado Respeto, lo que yo digo está bien Respeto, 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 respeto Respeto, respeto Regalita, si no son divinas, te va a tocar perder Ustedes hablan mal de mi, y yo las voy a hacer sufrir No me busquen pelea, terminen las veas, esto va a ser así Respeto, tengan conmigo, respeto, yo se los digo Respeto, con mis amigos, también Respeto, respeto En todos lados, respeto, mucho cuidado Respeto, lo que yo digo está bien Respeto, respeto, respeto Respeto, respeto Respeto, tengan conmigo, respeto, yo se los digo Respeto, con mis amigos, también Respeto, respeto, respeto En todos lados, respeto Mucho cuidado, respeto Lo que yo digo está bien Ustedes hablan mal de mi, y yo las voy a hacer sufrir Respeto